Amigas y amigos de la internet, saludo cordial, bienvenidos de vuelta a nuestro canal para que sigamos conociendo los tesoros turísticos de Boyacá, miremos al pasado y conozcamos un poco más de nuestra historia, hoy hablaremos de los Teguas. Teguas. Aquellas viejas curanderas, yo recuerdo que hayan sido nuestras abuelas que trajeron medicina, luego escogieron las plantitas, aguacoya, ayahuasca, pellotito, los niñitos, mamá, coca y el tabaquito, porque, porque muy alegres, porque, porque no muy tristes, danzaremos, cantaremos en honor de nuestras abuelitas. Hace mucho tiempo, en el hoy municipio de Campohermoso, al suroriente de Boyacá, vivía una tribu indígena muy particular, que hablaba otro idioma, el arahuaca, y que se diferenciaba bastante de sus vecinos comerciales, los muiscas. Esa tribu prehispánica era la de los Teguas. El nombre del pueblo, Teguas, que originalmente significa niño, es actualmente una palabra en español colombiano y significa chamán o brujo, refiriéndose al conocimiento avanzado que los Teguas tenían de las plantas medicinales. Su dieta estaba basada en maíz, miel, pescado, coca y maní, y además cultivaban la yuca, con la que hacían pasteles aderezados con hormigas. Sí, hormigas, las que tanto repudiaron los españoles, pero que a los Teguas los dotaba de una excelente salud y gran longevidad hasta superar los 100 años. Hacia 1538, el primer contacto que se tuvo con estos aborígenes, la hizo Juan de San Martín, quien inició el proceso de evangelización, con la intención de convertirlos al catolicismo. La historia cuenta que fueron valientes guerreros y hábiles curanderos, basándose en los recursos que les brindaba la naturaleza que les rodeaba. Hubo grandes caciques en esta tribu, con nombres que hoy en día son rememorados en los nombres de las calles de Campohermoso, como por ejemplo, Piracica, Yayogua, Onayomba y Yapompo. Lo poco que se sabe de esta tribu, desaparecida en el siglo XIX, son los aportes hechos por los estudiosos premodernos, Lucas Fernández de Piedraíta, Basilio Fernández de Oviedo y Pedro Simón, y en tiempos modernos, Javier Ocampo López y Pedro Gustavo Huertas Ramírez. El doctor Gerardo Paz Otero, en su obra sobre la medicina en la conquista y la colonia, describe que a lo largo de las heroicas y sangrientas batallas de la colonización española, con todos los horrores y represarias de los conquistados y conquistadores, brillaba por su ausencia la atención médica a los heridos en combate. Pero esas mismas crónicas hablan de varios curanderos como Francisco Morón, quien puede figurar como el creador del teguismo en Suramérica, pues supo ganarse la confianza de los aborígenes y terminó aprovechando esos conocimientos milenarios para ayudar a quien así lo requiriera. Por esa razón, se utilizó el vocablo teguismo, inicialmente en Bogotá y después en toda Colombia, término que es usado para designar a ese profesional anónimo y a esa actividad empírica médica. Otras características de los teguas es que eran bastante hábiles en la construcción de puentes colgantes de vejucos, cultivaban algodón, vivían dispersos y se resistían al poblamiento ordenado por la corona española. Todos estos detalles, poco conocidos en la actualidad, muestran la vida y vivencias de una gente que habitó nuestras tierras, una tribu aborigen, con una gran riqueza cultural de la que aún queda mucho por descubrir. Y bien, amigas y amigos, eso es todo. No olviden suscribirse a nuestro canal. Es un pequeño clic que nos motiva a seguir mostrando los tesoros turísticos de Boyacá. Como siempre, gracias por vernos. Si les gustó, denle like y déjenos sus comentarios. Y por supuesto, compártanlo con todos sus amigos. Hasta pronto.